A continuación vamos a hablar acerca del octubre rosa y comentarles un poquito que el Ministerio de Salud está implementando la telemedicina y la telemamografía justamente con el objetivo de que las mujeres puedan realizarse sus estudios médicos en este mes tan importante en que recordamos también la lucha contra el cáncer de mamas y ellas puedan desarrollar sus estudios desde sus comunidades y los análisis se puedan realizar también en forma telemática. Para ello y para conocer más detalles acerca de este sistema que se está implementando nos acompaña ya vía Zoom Pedro Galván, el exdirector de telemedicina del Ministerio de Salud. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido nuevamente a Protecno. Muy buenos días a tu audiencia Karina, como siempre estamos para aportar los avances tecnológicos y sobre todo en este caso una innovación en el área de la salud y la más importante de todas verdad que el octubre rosa porque no solamente porque son mujeres sino porque son las madres las que muchas veces se ven afectadas por esta patología que lastimosamente cobran muchas vidas porque normalmente todavía no estamos acostumbrados a realizar los estudios diagnósticos precoces que nos puedan ayudar a evitar el desencadenamiento de lo que es el cáncer. En dicho contexto verá este servicio que viene a ser el sexto dentro de las aplicaciones que desde el 2013 hemos implementado a través de la telemedicina para facilitar el acceso a la tecnología y más aún a diagnósticos de alta calidad como en este caso y complejidad como es la mamografía digital que es la que hoy vamos a implementar, de hecho ya están algunos servicios implementados y operando y se dará 30 en total a nivel país, es decir todos los hospitales regionales y distritales y algunos centros especializados de central y de la capital están anexados a este nuevo sistema que el gobierno nacional a través de la ministra María Teresa Barán verá como un desafío personal para el Octubre Rosa se ha propuesto y con la colaboración por supuesto de MITIC y también de la Fundación Tezaide y Teipú que han colaborado para la adquisición y para la puesta en servicio de este nuevo servicio para la ciudadanía y particularmente para el Octubre Rosa que es la que queremos aprovechar en esta ocasión. Director y sabemos que es tan importante la prevención en toda esta lucha contra el cáncer de mamá sobre todo y otros tipos de cánceres tanto para mujeres como para hombres, pero muchas veces el tema de la distancia también es un obstáculo importante para las mujeres para que puedan justamente realizarse estos estudios tan importantes y que sirven para ir previniendo o para ir controlando esta enfermedad y esto que ustedes están implementando ahora es tan beneficioso porque a través de la tecnología pueden llegar justamente a esas comunidades y que esas mujeres puedan desarrollarse estos estudios y se pueda hacer todo a través de este sistema telemático. Contanos cómo se realiza, cómo se implementa este sistema. Bueno, este servicio nuevo que está adoptando el Ministerio dentro de su plan de innovación en el ámbito de la salud pública, como lo había dicho desde el 2013 ya en varias otras áreas diagnósticas complejas, el de mamografía concretamente tiene varios beneficios que probablemente no se llegue a dimensionar, de buenas a primeras. Lo más importante aquí es que se va a ofrecer este servicio que era imposible de ofrecer anteriormente en las comunidades como precisamente mencionaste, debido a que no contamos con suficientes recursos humanos tanto para la captación de las imágenes, luego el diagnóstico y posteriormente por supuesto aquellos que ya están en estadio avanzado, el tratamiento. En dicho contexto lo que les puedo mencionar es de que la primera gran ventaja es que este servicio va a estar en el hospital regional o distrital de donde uno pueda realmente estar viviendo desde Puerto Olimpo hasta Pilar, desde Encarnación hasta Mariscal Estigarribia, desde Asunción hasta Ciudad del Este, Pedro Juan, San Pedro, Concepción, etc. ¿Qué ventajas trae eso para la población? Primero, más que todo es gratuito el servicio, es decir, no tiene que pagar absolutamente nada. Segundo, es lo último en tecnología digital para la mamografía, lo cual da mayor fiabilidad en la calidad de imagen y consecuentemente en el diagnóstico que esto pueda traer. Tercero, el servicio es estandarizado, protocolizado. Esto en el lenguaje técnico se denomina guía de prácticas clínicas, es decir, los mejores especialistas hacen el protocolo cómo se tiene que proceder en cada caso para garantizar la calidad de la captación de la imagen, el procesamiento de la imagen, el diagnóstico y posteriormente también en forma ya conclusiva el tratamiento según el estadio en el que se haya detectado el carcinoma. Ese carcinoma es lo que queremos detectar lo más precoz posible. ¿Para qué? Para poder extirparlo y evitar que desarrolle el cáncer en sí, que posteriormente, como ustedes sabrán, no hay presupuesto del mundo que aguante para poder hacer los tratamientos, que es lo que escuchamos todos los días lastimosamente. ¿Por qué? Porque muchos no llegaron a tiempo por no haber tenido acceso a la tecnología y sobre todo a los especialistas, que es una escasez en nuestro país y en el mundo. En este caso, lo que hace la dirección de telemedicina, que depende directamente de la dirección general del gabinete de la ministra, es poner a disposición, es como clonarle a los especialistas para atender con la misma calidad a nivel país desde el lugar donde estén desempeñando sus funciones, sea asunción o donde sea. Esa es la ventaja de la telemedicina. No hace falta que esté en forma presencial. Lógicamente, el tratamiento se realiza ya en los centros especializados, como ustedes sabrán. En uno de los casos es el INCAN, en el caso pediátrico es en el Hospital Pediátrico Acostañú. O IP, eso o cualquier otro centro habilitado, ya sea privado o público, como el Hospital del Sur, por ejemplo, en Encarnación. Pero esos son ya los casos que nosotros queremos con este sistema actuar como un filtro. Esto es un sistema de screening, que significa realmente filtrar los casos que sean sospechosos para derivar o el hospital especializado y aquellos que no, bajo observación y seguimiento en los controles. A partir de los 40 años, hombre o mujer es gratuito y no tiene que pedir ninguna prescripción. Hay una resolución de la ministra donde realmente todos los centros están obligados a recibir y a realizar estos estudios en todos los centros habilitados, que van a ser 30 con esta tecnología, más lo que ya existía en la red de salud pública. Esos son los que van a, digamos, colaborar para poder tener toda la información referente a todos los casos sospechosos. Otro de los beneficios importantes a destacar es que toda esa información va a ir en una base de datos única que va a ser manejada a través del Programa Nacional del Cáncer, que depende del Instituto Nacional del Cáncer, pero del INCAN, donde los especialistas van a poder hacer un análisis para el mapeo nacional, para saber qué tipo de carcinoma, en qué tipo de cáncer, dónde realmente tiene prevalencia, es decir, dónde aparecen, para tratar de buscar seguramente alguna explicación, sea científica o de nivel de hábitos o de alimentación, lo que fuera, que son los que tienen que investigar posteriormente, para poder saber cuál es el origen y poder ir a lo que se llama a la prevención. Es decir, primero detectar prácticamente para evitar que se desarrolle y segundo también retrospectivamente queremos investigar, para lo cual estamos en colaboración con varias universidades en el mundo. La última que estamos gestionando es con la Universidad de Stanford, por ejemplo, donde expertos y especialistas y científicos pueden ayudarnos a través de una conexión, a través de la Universidad Paraguaya Alemana en Paraguay, para establecer un nexo, para investigar sobre esa base de datos, que habrán escuchado en otro ámbito, ya que es un programa tecnológico, los Big Data, lo que se toman de eso son los megadatos, que son las que nos van a dar la pista para investigar qué tipo de patologías, dónde inciden y tratar de investigar cuál puede ser el origen de esos males. Director, ¿esto ya se está implementando o está próximo a implementarse? ¿Ustedes ya están preparando las diferentes instituciones públicas, los hospitales regionales que mencionabas, o ya se está implementando? Se está implementando paulatinamente. Hay tres centros que ya están operando con este sistema. Hay más de 30 estudios ya realizados gratuitamente. Hay un cronograma de entrega que durante todo el mes de octubre se van a ir entregando, con el sistema, conectando ya al sistema de telemedicina. Y en base a eso son cuatro grupos, cinco grupos realmente. El país se dividió en cinco grupos, que son cinco proveedores diferentes, que tienen que ir entregando los equipos en funcionamiento. Y a la medida que ellos entregan la instalación puesta en los servicios, se les capacita a los técnicos radiólogos, que tienen que captar en este caso las imágenes de mamografía. Se les capacita cómo levantar a la plataforma en la nube de telemedicina. Y a partir de ahí también se les instruye a los médicos cómo bajar, ¿verdad? Estos estudios en los monitores, donde ellos van a verificar y van a analizar cada una de esas imágenes y poder enviar el informe, que es el informe médico, que se remitirá a su lugar de origen. Acá no hay un gasto que tenga que recurrir el paciente, es decir, no se traslada y tampoco para retirar el resultado tiene que ir a formar fila o tiene que viajar a algún centro. En su propio centro, donde se hizo el estudio, en pocas horas recibe el retorno de los resultados. Y con ese resultado, el médico tratante ya puede decidir, ¿verdad?, cuál es el tratamiento que se le tiene que dar. Si no presenta ningún caso sospechoso, lógicamente vuelve a su siguiente control, pero de acuerdo a muchas informaciones, por ejemplo, si hay antecedentes familiares, de cáncer en la familia, si tiene algunos otros problemas, como pueden ser algunos trastornos que puedan estar dentro de su sistema de salud, para que no ocurra lo que normalmente queremos evitar, que eso desemboque ya en el desarrollo de una patología que después es realmente catastrófica, así como el nombre lo dice, no solamente para el Estado, sino para la familia, porque destruye todo el núcleo familiar. Asimismo es, director, es triste y real sobre todo esta situación que pasan las mujeres en esta lucha contra esta enfermedad. Director, ¿cuáles son los centros que ya están implementando, que ya están realizando estos servicios? Le puedo mencionar que está Pilar, está Ñembuy, acá en la capital, próximamente a partir de mañana creo que entra también Luque, después está también ya Concepción, pasado mañana está Pedro Juan Caballero, Posteriormente la semana siguiente pasa a Curuatu, La Paloma, Mariscal Estigarridia, San Pedro, y así paulatinamente todos los otros centros, porque están también ahí San Ignacio, está San Juan de Pomoceno, Villarrica, luego está previsto la zona de Alto Paraná también, y así hay una cronología establecida por las propias empresas de acuerdo al contrato que tienen para la provisión de cada uno de esos equipos. En la medida que ellos van entregando y ponen en funcionamiento, nosotros, nuestro servicio es mucho más rápido y vamos conectando a la red de telemedicina. Director, yo te agradezco mucho este tiempo y todas las informaciones que nos brindaste acerca de estos servicios que son tan importantes para las mujeres en nuestro país y sobre todo en este mes tan emblemático del Octubre Rosa, y destacar como siempre tu trabajo y sobre todo eso de transmitir tus conocimientos y unir la tecnología en beneficio o al servicio de la salud que es tan importante. Te agradezco muchísimo este tiempo. Por favor, estamos a las órdenes, como ustedes saben, nosotros nos debemos a la ciudadanía, somos servidores públicos, por eso realmente abrazamos este desafío con la salud pública, en este caso esto no es privado, es salud pública, y como le había dicho es gratuito, es el esfuerzo del gobierno nacional, no de ahora sino hace más de 10 años, porque realmente esto es lo que va a cambiar, de hecho en un país como el nuestro, que tienen escasos recursos y los escasos recursos tenemos que saber utilizarlos en forma óptima. Y en dicho sentido solamente quiero recalcar de que todas las informaciones recabadas serán utilizadas para la toma de decisiones en el futuro, porque serán los datos de la vida real, como se llama en el lenguaje técnico, para tomar decisiones para saber lo que hoy la nueva directora del INCAM, la doctora Javidy Noguera, estaba diciendo como primera medida, tener realmente el registro real de los casos de cáncer en el país para saber qué tipología tienen y cuáles son realmente los insumos, los medicamentos, los oncológicos que van a necesitar para evitar realmente que hayan sobresaltos dentro de la cadena de provisión y sobre todo de atención a la ciudadanía. Es gratuito, nosotros no solamente aprovechamos la coyuntura que en este caso la señora ministra Teresa Varán ha dado impulso importante con el gobierno nacional para impulsar la telemedicina, porque es la única forma que nosotros con lo poco que tenemos podemos hacer rendir para todo el país, sobre todo ofrecer un servicio de primer nivel y podemos decir en este caso que casi una primicia regional ningún país como el nuestro tiene centralizado y cubriendo todo el territorio nacional con este tipo de servicios que va a significar el cambio en el futuro, esperemos sobre todo en la prevención de las patologías que puedan ser realizables a través de la telemedicina. Algo muy importante y final para despedirme es que la telemedicina no sustituye el acto médico, es decir, nosotros actuamos como una especie de tamizaje para saber lo que ocurre, para tomar el mapeo y a partir de ahí lógicamente desarrollar las políticas sanitarias tanto para la parte de tratamiento como también la parte preventiva. Y nosotros desde aquí, desde Protec, nos celebramos esta buena noticia en beneficio de todas las mujeres de nuestro país, ese conectarse y poder llegar, poder tener esa cercanía con las comunidades alejadas, sobre todo de nuestro país que se da gracias a la tecnología. Director, yo te agradezco mucho el tiempo y te deseo el mayor de los éxitos en todo este trabajo que estás realizando. Muchísimas gracias. Gracias Karina y tenemos muchos más proyectos nuevos, innovadores que vamos ya hablando, no te quiero alargar todavía nada porque una vez que comienza a funcionar, porque eso es lo tangible, lo que la gente necesita, no hablar de futurología, pero tenemos una cartera de nuevos proyectos que van a ser más sorprendentes aunque esta que estamos hoy lanzando. Ya te comprometo a que vengas a visitarnos aquí en el estudio de Canal Pro para que nos des todas las primicias. Con mucho gusto. Con mucho gusto.